Ay, qué niños tan laboriosos. Véalos, traiga los bulticos para acá y póngalos ahí. A ver, cuidado con la niña. Pa, ¿qué es todo esto? Ay, el abono. Caca de vaca. Sí, se me están jugando de nota que les hace bueno el campo. Ese abonito uno se lo echa así a las maticas y eso inmediatamente empieza a florecer así. Vea, qué lindo. Todo esto algún día va a ser de ustedes. Gusanos, lombrices, todo esto algún día también va a ser de ustedes. Oye, pa. Tan divino es usted con su pelo pelgado así. No, no me diga papá, dígame taita. Oye, taita, yo sé que va a sonar estúpida la pregunta que te voy a hacer, pero ¿sí sabes lo que estás haciendo? ¿Qué es esto, los pájaros tirando las escopetas? Cállese, a ver. Claro que sé lo que estoy haciendo. Y con esta maquinaria, con esta mente campeche, es que florecen todas estas cosas. Gracias, mami. De todos los hombres que existen en el planeta, ¿tú tenías que escoger a este para que fuera nuestro papá? Ay, la señora rubia oxigenada de la ciudad. Mire, mire, todo está fresquito, güenecito, vea, recién sembrado. Paco, me siento tan orgullosa de ti. Lograste hacer crecer estas maticas. Y eso, que a ti rara vez te crece algo. A ver, con toda sinceridad, señora rubia, dígame una cosa. Mire, mire, ¿había visto unas lentejas de semejante tamaño, vea? Papi, ¿no será porque son fríjoles? Lola, ¿por qué no te vas de aquí que me estás salando el cultivo, sí? Paco, ¿todavía sigues mal de la cabeza, cierto? Sí, todavía sigo mal de la cabeza, pero soy loco y feliz. Si no te vas de aquí, loco y viudo. Ay, pero están todas agachaditas, vea el maíz, se me cayó. No, a ver, vamos a cantar una canción para levantar las ramitas, a ver. A ver, canten todos conmigo. Y la finca tenía yo, i-a-i-a-yo. Paco Rocha sembraba chévere, i-a-i-a-yo. Había maíz, había zanahoria, tucu, tucu, tucu. I-a-i-a-yo. Ay, no, respiro, aire fresco, estoy relajado, libre. Oh, qué divertido. Uy, usted, ¿y yo qué? ¿Un ratón? Ay, ¿se me está comiendo la zanahoria? Venga, a ver, quito aquí animal de monte, venga para acá. Venga, quieto, quieto. Ay, ay, me mordió. Ningún animal muerde a Paco Rocha y vive para contarlo. Venga para acá, ahí lo tengo de la cola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, roedor? Ah, ¿dónde? Ah, chucha inmunda. Te voy a arrancar ese rabo y después de eso voy a hacer un caldo de... Lola, Lola, el runcho ese me mío, me me mío. ¿Supiste lo que le pasó al papá de Carrelápido? Lo ascendieron a vicepresidente en la empresa donde trabaja. Ay, Kelly, y el papá del Viruñas se independizó y montó su propio negocio. Ay, ¿por qué nos tocó un papá así? Porque a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de casarse con el profesor Yarrumo. Claro, como ahora trabajo en una huerta y entonces la paso bacanísimo y soy un tipo chévere, entonces eso no lo pueden soportar, ¿no? Ay, ahorita me van a besar las botas cuando salga esa rata flote. Claro, pa, hasta vas a salir en los noticieros. Rata muerde a Paco Rocha y muere de la infección. El dama asegura que el pobre animal obró en defensa propia. Qué risa, qué risa. Los tres van a quedar sin rata a la parrilla. Ah, has tenido abierta esa manguera durante cuatro horas. Ni siquiera la tierra está mojada. ¿Por dónde se estará yendo el agua? Ay, yo qué voy a saber, ni siquiera sé de dónde va esa manguera. ¡Grandísimo imbécil! ¿Qué hizo? Ay, está fría. Ay, lo que haya hecho, le juro que no fue con usted, Amparo. Amparito, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¡Mírame! Voliendo todo el día en el banco para llegar a mi casa, abrir la puerta y encontrarme con que mi sala está convertida en una piscina olímpica. Doña Amparo, ¿me la presto? ¿Puedo nadar en ella? Claro que licita. A ver, recítame la tabla del dos y te dejo usarla. Bueno, dos por una. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, doña Amparo! Si no me la quería prestar, hubiera dicho no y listo. Todo parece indicar que algún idiota metió una manguera en la tierra y dejó abierta la llave todo el santo día. Yo me pregunto, ¿alguno de ustedes habrá visto un idiota con una manguera? ¿Sabe qué, Amparo? Usted me va a caer una idea buenísima. ¿Por qué no cogemos su cabeza, la metemos en el hueco, que el ratón va a pensar que es un queso rancio y entonces lo va a morder y lo capturamos? Mire, Rocha, todos los vecinos sabemos que usted está pasando por un momento muy difícil, ¿sí? Que necesita un pasatiempo para olvidarse de la familia que le tocó y del trabajo ese que tiene. Pero no se ha puesto a pensar que de pronto eso de abrir un hueco en la tierra y echarse en ella es demasiado reto para un inútil como usted. ¿Por qué no prueba a armar los muñequitos esos que vienen en los paquetes de papas? Me consta que trató a Amparito, pero ni siquiera pudo destapar el paquete. Mire, Rocha, le voy a mandar la cuenta con todos los daños. Si no me paga, lo demando y les quito todo lo que tienen, incluido mi plancha, mi secador y todas las otras cosas que no me han devuelto. ¡Ay, no, pues! ¡Qué belleza! Eso nos deja sin nada en el testamento. ¿Qué se dice, pelaos? Buena esa pa. Al menos espero que encuentres a la bendita rata. Bueno, listo el pollo. Con toda el agua que le eché ese hueco, si esa rata sigue viva, mejor dicho, voy y te hago el favor ya mismo en el cuarto. Lo más triste de todo es que precisamente ahora no tengo ganas, pero ya lo prometiste. ¡Gracias!